Foto, Agencia AP, Kardashian y Jenner son dos apellidos que se quedarán para la historia de la cultura pop. Todo comenzó con un programa de televisión en el que cinco hermanas, un hermano, una mamá manager controladora y un papá tranquilo y exmedallista olímpico, compartían los detalles de su vida en las famosas calles de Hollywood. Hoy, las hermanas Kardashian y Jenner son tan conocidas que me parecería raro que alguien no supiera de su existencia. En todo caso, la abrumadora fama de la que se hicieron a lo largo de los años con sus controversiales vidas y looks, no ha sido siempre fácil de llevar. La fama a veces cobra factura y la prueba más clara de ello es la increíble transformación que la menor del clan, Kylie Jenner, ha sufrido en los últimos cuatro años. Rodeada de tres hermanas famosas por sus muy característicos rasgos físicos, labios grandes, cinturas diminutas, traseros y caderas anchas, y otra que se perfilaba como modelo de talla internacional a la edad de Dieciséis años, Kylie sintió que no, encajaba, con el arquetipo familiar, a la edad de catorce años Kylie ya disfrutaba de la influencia de su apellido y los privilegios de la fama y el reconocimiento hollywoodense. Su rostro a diferencia de Kim, quien fue la primera en hacer de su físico y su trasero una marca registrada y una tendencia, era de rasgos menos exuberantes. Sus labios delgados y barbilla puntiaguda, pronto comenzaron a generar comentarios comparativos que al final provocaron que apenas con dieciséis años decidiera someterse a su primera intervención quirúrgica. Por mucho tiempo tanto Kylie como el resto de la familia Kardashian negaron que se hubiese sometido a un cambio estético, pero sus labios notoriamente más grandes no dejaban duda alguna, después de los labios, los cambios continuaron ocurriendo, desde una nariz más estilizada, hasta una barbilla menos prominente, ojos más grandes, cejas más angulares, pechos más grandes y una cintura de avispa, Todos estos cambios fueron ocurriendo frente a los ojos de los millones de seguidores de la menor de los Kardashian-Jenner. Leer más, Asa González envía el mejor mensaje en contra de quien asegura que tiene celulitis primero Kylie aseguró que no se había hecho nada, luego decidió confesar que sí, que sí se había inyectado los labios porque un evento traumático, la había impulsado a hacerlo. Durante uno de los episodios del reality show Keeping Up With The Kardashian, Kylie confesó que sus inseguridades había nacido al besar al primer chico de su vida, el cual le aseguró que, no esperaba que fuera tan buena a besado ya que tenía labios tan pequeños. Este simple comentario fue suficiente para que Kylie decidiera inyectarse los labios a la edad de 16, el cambio fue instantáneo y muy notorio, a partir de ese momento tanto su vida como su imagen iniciaron una transformación total que terminó en cosas buenas y otras no tanto. A sus 20 esta chica es considerada como una de las empresarias más jóvenes y exitosas de Hollywood. Tiene su propia línea de ropa, junto a su hermana Kendall Jenner, también una línea de cosméticos y recientemente se convirtió en mamá. A pesar de la controversia Kylie ha defendido su postura y asegura que no se ha hecho modificaciones en el rostro más allá de los rellenos de labios. Respecto a su barbilla aseguró que no se la ha operado, leer más, el verdadero rostro de Thalía sin gota de maquillaje creen que Kris Jenner, su mamá, dejaría a su hija de 16 años hacerse una reconstrucción de barbilla y mejillas, simplemente no. Declaró la estrella de televisión en uno de los capítulos de KUWTK. Dicen que lo que se ve no se juzga, así que te dejamos a ti la última palabra. Así se veía Kylie Jenner hace 5 años atrás, para ver la fotografía da click aquí, cirugía Kylie Jenner Kim Kardashian rostro cambio físico.